Ya estamos nosotros acá dentro en el estadio, hemos sido testigos de cómo las puertas al abrirse le han permitido el ingreso a la ilusión de cientos de fanáticos, cientos de aficionados, cientos de hinchas. Queridos amigos y amigas, la energía y la emoción del pueblo futbolero van diciendo presente. Quédense donde están, que en minuto nomás dará inicio el partido. Es el momento de la verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Marsella. Acá nos encontramos en el mítico Velodrome. Para darles la bienvenida en los comentarios estará el genio Mario Alberto Kempes y del otro lado el hijo de Don Guayo y la Liga Noy. La afición se prepara ya para un gran partido. ¡Gran chance! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerca de la... De Jong, Pedri, Joe Félix, Frenkie de Jong con el balón. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Todo toca Pedri. ¡Le pega uno! ¡Bien! ¡Ahí era Riquero se queda con el balón! Pelota para Joe Félix. ¡Ahí está con Kylian Mbappé! ¡Ocasión del empate! ¡Se viene! ¡Bien! ¡Frencia! ¡Frencia empata la historia! ¡Se empareja en los cantos! Joe Félix. ¡Es Rafinha que la tiene! ¡La tiene Joe Félix! ¡Puede ser! ¡Era su doblete! ¡Pero se ha quedado en manos del arquero! ¡Se quedó helado! ¡Esto será córner! ¡No dice el referí! ¡Es Rafinha que la tiene! ¡Frencia! ¡Levonovsky! ¡Y ahí está! ¡Y con el terretú por el camino de la victoria! ¡Vamos a ver de vuelta la repetición con detalle de este gol! Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque del equipo contrario fue demasiado. ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportuno se estuvieron. ¡Esa pelota ya no es del Barça! 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 Limpio, limpito para robar el balón. Y mirálo como se ve el muchacho atacando. Será gol. Y mirá la pelota y sigue incluso después del bloqueo. Frenkie de Jong. Gran pelota. Gol. Y esto se lo tienen que dar la mitad del gol al arquero. Que no sé cómo se explica esto. No quedó nadie de la defensa por ahí cerquita de la pelota. Es increíble. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Yo creo que la recuperación del balón es muy rápida. Controlan bien el campo de juego. Y por eso van ganando el partido. Ferran Torres. Cuánta imaginación en ese pase. Ahí está. Están tres goles arriba. Se mueve de nuevo la pelota. Al final los rivales del Barça solo lo están tocando cuando sacan del medio. Bien, abajo. Ahora sacaron de manos. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. ¡Qué forma de cortarlo! Mirá que bien la presión alta para eso se hace. Casi el final de la primera parte. El equipo visitante está ganando y bastante cómodo. Cada ataque decíamos, uy, peligro de gol. Han tenido la posición de la pelota. La han jugado perfectamente. Es verdad. Han dado un espectáculo. Y la diferencia se ve en el marcador. Bueno, está la mirando también. Ya veremos en el segundo tiempo qué pasa. Centro preciso del segundo palo. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Atento, es que buena pelota. Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Pelota que va la área con ganas. Y bueno, con esto se acaba. Con el vuelo y ve el peligro. Primo pegarle el arco. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Ahí recupera la pelota en su área. Un minuto más le está andando el partido. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Tiro de esquina al centro del área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Julio Scudé. Valde. Silvato del árbitro se termina en la primera parte. Arranca ya el complemento y nos ponemos las pilas. Francia que lo pierde y por mucho los galos deberán pensar muy bien en cada pelota que mueven en la cancha para intentar remontar. Bien, ahí quitando la pelota. ¡Pelota para Joe Félix! ¡Se les escapó la pelota! ¡Es Rafinha quien la tiene! ¡Debo Hernández! ¡Avanza firme con el balón! ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Jo Félix! ¡Le dan la ley de la ventaja al Barça! ¡Llegaron a presionar arriba al jugador! ¡Teo Hernández! ¡Mbappé recibe! ¡Ahí está moviéndose para el costado el seleccionado francés! ¡Ahí está con Kylen Mbappé! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! ¡No es el último hombre seguro que va para Roja! ¡John Cancillo! ¡Es Rafinha quien la tiene! ¡Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa! ¡Ozmane Dembélé! ¡Mbappé recibe! ¡Y ahora es pelota de ellos! ¡Roberto Lewandowski! ¡Controla Joe Félix! ¡Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano! ¡Se viene el gol! ¡Esto ya es un festival! ¡Cuatro goles de diferencia y una avalancha de goles! ¡Este partido va a tener todavía más goles! ¡Cinco a uno se acaban de poner! ¡Ahí tiene la pelota pegada al pie! ¡Este chico vio a perfumos jugar alguna vez! ¡John Félix! ¡A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol! ¡Y ahí no va a hacer el arranque de una nueva jugada! ¡Tito Lewandowski! ¡Buena tapada pero la jugada sigue viva! ¡Y si no vaya no hay más peligro! ¡Se viene con todo Dembappé! ¡Gol Dembappé! ¡Gol! ¡Killer Dembappé! ¡Se magnífico! ¡Cómo se gozaba el fútbol este chico! ¡Goloso Dembappé! ¡Hay mucho territorio por el extremo! ¡Más atrás el centro y es bueno! ¡Ahí está! ¡El segundo del partido! ¡Redondeando una panzada épica de gol! ¡Fijate en la repetición Fernando! ¡Como levanta la cabeza! ¡Y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada! ¡Qué bien que lo habilitaron! ¡Qué bien que lo habilitaron! ¡Quedó solito frente al arco! ¡Y solamente estuvo a apuntar el disparo! ¡Una pelota perdida más que perdida regalada! ¡Contra la Joao Félix! ¡Entró por puro coraje! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! ¡Una paliza de verdad! ¡Vergonzoso resultado para los rivales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!